Música Me creerán si les digo que ha llegado una nueva calamidad a la vecindad Música Va a salir Música Chuzma ¡Es una broma! ¿Cómo puede haber un sujeto así? ¿Acaso es un extraterrestre? No, Vegeta. Solamente es un terrícola. ¿Un terrícola? No vayas a decir que se trata de un androide o algo así. ¡Kikus! ¡Kikus! ¡Makas! ¡Kikus! ¡Pobre! Y para que vean ustedes que no fue chilipada, vamos a hacerlo nuevamente con mucho gusto. ¿Qué dijiste? ¿Tampoco crees que te tengo miedo? Eres increíble. Me tienes sorprendido. Tienes una cara inocente, pero en realidad eres todo un genio en las peleas. ¡Papalé, Catecindas! ¡Bueno, todo ha caído! ¡Me doy por vencido! Pude comprender a la perfección tu fuerza y es mejor que renuncie de una vez. ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Ya ganas! Eso no quiere decir que ya nadie peleará contigo. Comprobé que él sí tiene posibilidades de ganarte. Por eso me rendí, para que él se encargue de todo esto y te ponga en tu lugar. ¡No te preocupes, Krillin! ¡Ya verás que le ganarás! ¡No te preocupes, Krillin! ¡Ya verás que le ganarás! ¡No lograste! ¡No lograste! ¡Kiko! ¡Ya verás que le ganarás! ¡No sé, Leio! ¡No lograste! ¡No lograste! ¡No lograste! ¡No lograste! ¡No lograste! ¡No te muevas, tesoro! ¡No te muevas! ¡Qué guado soy! Bulma, ¿no perdemos la esperanza de que tú buscarás las esferas del dragón? Ya hemos reunido seis esferas del dragón. Ahora solo nos falta una. ¿No se confía a golear a tesoro? No, mami. Sigue buscando, ¿eh? Sí, mami. Hay que buscar pronto esa esfera del dragón. ¿Sabes en dónde está la que nos falta? Vamos a ver. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí no hay nada. Tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¡Mira la guía! ¡Ya me encontré! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tienes de operar? Señoras y señores, todavía no acá. Les tengo miedo de sorpresas más. Ni creas que te saltas con la punta. ¿Ah, sí? Pero no más deja que lo agarre. No, no, no. Díselo. Así se ve. Díselo como estaba. No, te lo perdonaré. ¿Cómo te atreves? ¿A poco a qué es que te tengo miedo? Ustedes solo me estorban. ¿Acaso quieres que todos mueran? Bueno, pero no te enojes. Ay, don Ramón. ¿Me dijeron qué? ¿Un Ramón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Increíble. Entonces no es un simple viejito decrépito. Acabas de inmediato con ese niño que tiene cara de idiota. ¡Ah, cállate, 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 cállate! ¡Me desespero! ¿Me podías señalar dónde está la persona que te pegó? Sí, mami. Ahí está. ¡Turba, turba! Así que lo que tenías en mente era la Genkidama. ¿Es eso cierto? Me da mucho gusto. Fue una estupenda ideal que hayas pensado en la Genkidama. Te felicito, muchacho. Hay que ayudar, ¿sí? Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. Mucha chacen Junior del Norte. Canata,beiten. ¡Papá! Si, es de mí. No, 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 no. ¡Papá! ¡Eso! 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 ¡Jumple! ¡Ele está haciendo otra voz! ¡Rejumple! ¡Vamos! ¿Qué sucede? Ustedes pueden pedirme cualquier deseo. ¡Quiero pedirles dos deseos! El primero, quiero que la Tierra sea reconstruida. Y el segundo deseo... ¿Por qué no piden que yo me desayune todos los días? Desgraciadamente no puedo hacerlo. Ese deseo que me pides es imposible de cumplir. Chavo, no te vayas. No te vayas, chavo. Sí, chavo, hombre. No te vayas. No vayas a ayudarte. No te vayas, chavo. ¡Es hora de irnos! ¡Sube! ¡Es hora de irnos! Gracias por ver el video.